¿Tú qué? ¿Cotilla? ¿Qué eres una cotilla? Si me estás mirando, haz así con la cámara, por favor. Qué bonito el operador dibujo. Y qué bonita operación triunfa. Ole, ole, ole. Ole, ole, ole. Ole, ole, ole. ¿Este es una puntuación? Qué guapo, hijo. Buenas noches. Bueno, Flavio, por fin solo. Por favor. Ole, 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 ole. Llevamos siete días con la canción. Sí. ¡Vivo, vivo, vivo! Abrazos colectivos. ¡Paki! ¡Who around is mother! Esperamos veros muy pronto. Eso. Haz un corazón conmigo. Y ahora, grande. Cotillas. Igual así que esa familia. Sí. Que soy la vieja Arbis y yo soy. Los queremos mucho. Y gracias por todo. Y aquí. Los queremos mucho. Un saludo. Llevamos. Amén. Isten. Gracias por ver el video